El propósito de esta mesa es analizar el trabajo que desarrollan los parlamentarios en materia de probidad y de transparencia y tanto a nivel de sus respectivos países como en el ámbito internacional y sobre todo preocuparse de la eventual coordinación que pueda existir en ese trabajo a fin de tenerla en vista para considerar las conclusiones de este seminario. Y para ello queremos ofrecer una mirada tanto desde el punto de vista del interior de los parlamentos como de la sociedad civil. Nos acompañan para este efecto, en primer lugar, el senador Donald Oliver. El senador Oliver de Canadá es presidente del Senado de Canadá, presidente pro-témpore desde el año 2010 a la fecha. Es presidente del grupo canadiense de la Unión Interparlamentaria y además miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria. Conoce, por lo tanto, desde adentro la principal organización de parlamentarios a nivel mundial y llegó a ese cargo, entre otras cosas, por una dilatada experiencia en muy distintos ámbitos. Ejerció libremente la profesión como litigante civil por más de 36 años. tuvo destacadísimas actuaciones en el ámbito gremial de los abogados de su región, en los cuales se preocupó, entre otras materias, de los estándares de conducta. Lo mismo en su papel en el Senado canadiense. Se ha desempeñado, entre otras áreas, en la ocupada de regular o normar los códigos de conducta. Y ha jugado también en el ámbito civil un papel destacado en materia de derechos humanos, en materia de no discriminación y otros temas que precisamente guardan en un plano aún mayor relación con los temas fundamentales de este seminario. Nos acompaña luego, a mi lado derecho, inmediatamente, don Carlos March. Don Carlos March es periodista argentino, fue director ejecutivo de Poder Ciudadano durante cinco años y actualmente se desempeña en Avina, precisamente en el estudio del ámbito político. Además, es secretario general de la agrupación de sociedades civiles que se preocupan de este tema en Argentina. Enseguida, para seguir con los visitantes extranjeros, antes de entrar a los nacionales, don Ítalo Pizolante, Ítalo Pizolante Negrón, es ingeniero civil. Se ha especializado en consultorías en temas de comunicación estratégica y responsabilidad social empresarial. Ha escrito numerosos libros, está por lanzar un libro más hace poco. Y lo que más nos ha interesado de toda su trayectoria, que la ejerce desde hace muchos años, es precisamente el trabajo que está realizando con la Organización de Estados Americanos en cuanto a responsabilidad social empresarial, aplicada al ámbito parlamentario. E incluso han desarrollado ya planes pilotos en varios países sobre ese punto. Inmediatamente a mi lado izquierdo se encuentra don Moisés Sánchez, director ejecutivo de la Fundación Por Acceso. Moisés, abogado, desde hace mucho tiempo ha estado colaborando en los ámbitos de transparencia y de acceso a la información pública. Ha participado en esa materia tanto en el ámbito internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, formando parte de un equipo de trabajo, como en el ámbito local. Y se ha extendido también a nivel internacional, dando clases o capacitación en diversos países, en materia de acceso a la información, tanto a funcionarios, autoridades y otro ámbito. Una persona con una destacada trayectoria en esa materia. Y lo dejo al último porque viene a ser casi de la casa don Juan Pablo Olmedo. Ya se refirió a él el senador Larraín en la sesión inaugural de este Congreso. Juan Pablo lleva más de 17 años de trayectoria dedicada fundamentalmente al tema de derechos humanos, acceso a la información, remodernización del Estado. Se ha hecho conocido por su papel en el Consejo para la Transparencia, como consejero, primer presidente. Pero ya antes de eso se destacó ganando varios juicios en contra del Estado chileno en la Corte Interamericana, de los cuales resultó precisamente un reforzamiento importante a nivel de todo el conjunto de países que se encuentra sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia precisamente de acceso a la información. lo que se señaló en la sesión o en las sesiones plenarias en cuanto al reconocimiento de un derecho esencial, de un derecho con el acceso a la información como una consustancial a la persona humana, emanó en buena medida de fallos que se obtuvieron en ese sentido. Bueno, desde el punto de vista de procedimiento vamos a ofrecer la palabra a los distintos panelistas como se han hecho en la anterior mesa redonda y va a haber posibilidad de consultas, pero por una razón de tiempo y de orden yo les sugeriría que los pidan a los funcionarios que están a su disposición, tarjetas para hacer las consultas por escrito. Eso nos permite evitar que se repitan algunas preguntas y aligerar un poco más la respuesta que se puedan dar. Eso al final de todas las intervenciones. Comenzamos entonces en primer lugar con el senador Donald Oliver a quien le quisiera ofrecer la palabra. Senador, adelante.